Mendoza Ya suena una guacharaca, un tambor y una gordión Ya suena una guacharaca, un tambor y una gordión ¿Por qué va a empezar la fiesta de la negra encarnación? ¿Por qué va a empezar la fiesta de la negra encarnación? Nero le dora la, nero le dora la, nero le dora la, nero le dora la mãen pa' bailar Ya se encendieron las velas, la negra salió a bailar Ya se encendieron las velas, la negra salió a bailar Al son del pan masica, todos de caballan pallar pa'l mar Al son del palma señal, con señalada y al palmar Lerolero, 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 la cumbia pa' bailar Lerolero, 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 la cumbia pa' bailar Lumbia, lumbia, sabrosa Ay, 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 ay La noche ya se termina, empieza ya amanecer La noche ya se termina, empieza ya amanecer Qué lindo se ve el paisaje, la cumbia viene otra vez Qué lindo se ve el paisaje, la cumbia viene otra vez Lerolero, 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 la cumbia pa' bailar Lerolero, 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 la cumbia pa' bailar Lerolero, 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 la cumbia pa' bailar Lero Lero Lai, Lero Lero Lai, la tuya para allá